Estoy enviando un plan nuevo audaz al Congreso para bajar la matrícula de las universidades comunitarias hasta cero. Su anuncio ganó una respuesta crítica del Partido Republicano, especialmente del senador Johnny Ernst, quien dijo que el orden no debe ser parte de los mandatos federales, pero son la carga del Estado individuo, aunque algunos académicos tienen sus dudas. Es un reto nacional y él quiere tratarlo de una forma valiente. Respeto las habilidades de los estados para resolver este problema, pero quizás es un problema más grave de lo que cada estado individual puede controlar. Profesor Dukowski nos muestra que con un orden federal hay un incentivo más grande para el éxito del programa. Si el plan del presidente se cambiaría la ley nacional, los estudiantes universitarios comunitarias tendrán una respuesta financiera, que puede ser la diferencia entre éxito escolar y un fracaso enorme. Finanzas siguen siendo un obstáculo enorme para estudiantes. La tendencia que vemos es que los estudiantes tienen que soportar a sus familias financieramente, además de sus estudios, y nuestro sistema de ayuda financiera no acomoda a eso. Hay una suposición que los estudiantes tienen familias con los recursos para ayudarlos. Y hoy día, con nuestra economía no es tan simple. Pero White dice que necesitamos saber más. No tenemos detalles. No tenemos detalles y las ideas son buenas en el abstracto. Pero cuando se realizan los detalles, se ponen problemáticas. Los detalles son problemáticos. Pero el punto central que necesitamos recordar es que el plan del presidente solo va a afectar el costo de matrícula y no las otras necesidades como aljolamiento y comida. Para Citro TV Noticias, soy Shanta Raid.